La mayor filtración de documentos de la ciudad de Santa Fe, un consorcio de periodistas de distintos medios, millones de pesos de los vecinos inyectados en organizaciones integradas al margen de la ley por empleados municipales, parientes de políticos, funcionarios y punteros barriales, con un solo objetivo, mantenerse en el poder. El programa de iniciativas comunitarias fue creado para que el municipio tienda una mano a los excluidos del sistema. Corral Papers demuestra cómo los fondos públicos se utilizaron con otros fines. Esta es una de esas historias. Los Redimidos de Cristo recibió del municipio casi 5 millones de pesos, pero en años electorales estos fondos se incrementaron más de un 1.100%. La asociación está compuesta mayoritariamente por la familia Gudiño. Su presidente es Ricardo David Gudiño y trabaja en la Secretaría de Control, que conduce Ramiro Dalaglio. ¿Usted se reconoce como una persona que políticamente trabaja para José Corral en el barrio, Gudiño? Sí, sí, siempre trabajé para ello. Políticamente. Adela Susana Ferreira es secretaria general y esposa de Ricardo Gudiño, también contratada en la Secretaría de Control. El hijo de ambos, Aldo Juan Mauricio Gudiño, también integra la asociación y es, a su vez, empleado municipal. Los Redimidos de Cristo es beneficiaria de otros programas y recibió subsidios del por entonces senador provincial y actual diputado nacional de Cambiemos, Hugo Marcucci. Una historia trágica expuso la relación directa entre Ricardo Gudiño y los funcionarios municipales. Yamila Ferré era nuera de Ricardo Gudiño y Susana Ferreira y esposa de Mauricio Gudiño. La joven falleció luego de contraerle ectospirosis, trabajando en el zanjeo encomendado por el municipio a Redimidos de Cristo. A dos días de su muerte, Corral firma un decreto y procede en la compra de una casa al hijo viudo de Gudiño. A la semana siguiente, lo contrató en la Secretaría de Asuntos Hídricos. La familia de Yamila Ferré inició una causa responsabilizando a la municipalidad por la muerte de su hija y denunció que la compra de la casa fue un pacto con Gudiño para que nadie dijera nada. Gudiño y los Redimidos de Cristo siguen recibiendo fondos millonarios, pintando paredes y militando para Corral y sus candidatos.